¡Qué triste paso las horas, días y las semanas! ¡Qué lejos de mis terrenos y de los que siempre me aman! ¡Mis padres y mi señora y mis hijos que me extrañan! Ebros, Bilsal y Papecos, a ponerme tras la reja Después pasé para Tuba, allá por El Paso, Texas Por delitos federales, estoy pagando mis penas Por ser un hombre muy noble, soy en el calabozo El cebo ablanda, bajeta y el uno a los orgullosos Estoy pagando una deuda por un hombre poderoso Aquí me hice de amistades, gente muy amistosa Te dije de dónde era, de la ciudad de Reynosa El chacal de sobrenombre, mi gracia Sergio Mendoza Mis amigos que me estiman, escriben, me dan saludos Esos son abrigos leales, a otros yo no los culpo Me van a voltear la cara, cuando salga no lo dudo Nos veremos en Reynosa Nos veremos en Reynosa, nomás pagando mis cuentas Pa' que canten los cachorros, el corrido de prunera Y muchas otras canciones, esas que a mi me recuerda Se ha procesado a su bebo y que a mi me deja todo ser muy parecido Se te olvidó el final Mira lo que he ac embedido Te recATE Es un Pepe Cabrera, cuando algo de Estados Unidos se terminó, o sea, se terminó el final.